¿Qué tal? Saludos, programa número 56 de Saborendo Lanzarote. Llega el verano y nos acercamos al mar para conjugar, relacionar las posibilidades de ocio dentro del agua con una buena propuesta gastronómica. En la cocina está Gilbert, en la cocina de Blue Frog, que es un bar con comida callejera de street food y con la posibilidad incorporada de practicar deportes de aventura. Nosotros vamos a practicar hoy parapente, que te vas a montar tú Javier, y stand up paddle. Me pondré el pañador, haremos un poquito de deporte y lo vamos a combinar con la buena comida del amigo Gilbert. Vamos a situarle lo que es Blue Frog. De los pocillos a las faldas de Famara, a vivir, para todos ustedes, una parte esencial del proyecto gastronómico de Blue Frog, que es la parte de deporte de aventura. Es una deliciosa locura este nuevo proyecto. Y estamos con una de las patas del proyecto, que se llama Néstor. Muy buenas señor, ¿todo bien? Sí, ¿cómo estamos? Bien, bien, maravilla, hoy acompaña el tiempo. No es la temporada para parapente, pero se dan hoy todas las circunstancias para volar. Hoy tenemos unas condiciones particulares, un año particular, y es lo que nos permite hoy tener muy poco viento y practicar este deporte. Muy bien. ¿Cómo se les ocurre esta iniciativa? Y bueno, sale un poquito de las pasiones que tenemos por el deporte y por la comida, por supuesto. Entonces se crea ahí, aparece Blue Frog y tenemos el conjunto, ¿no? De la parte de la naturaleza y tal, y después disfrutar de una buena comida, ¿cómo no? ¿Y cómo funciona? Voy al restaurante y digo, oye, quiero parapente o quiero stand up paddle o quiero windsurf? Tenemos la parte deportiva, que asesoraremos en cuanto a la metodología de cada día para poder disfrutar. Depende del deporte, depende de las condiciones climatológicas y, por supuesto, juntarnos todos en el mismo punto que es el restaurante. Vale. Y podemos disfrutar de una rica comida. Muy bien. Néstor, cuéntanos, ¿qué necesitamos para tener una clase de iniciación al parapente? Esto no es iniciación, es un vuelo biplaza, para el cual no tenés que tener información. Simplemente hacemos un briefing antes de despegar y te contamos las situaciones que vas a vivir antes del despegue para que te pongas en sitio y puedas echarnos una mano a la hora de despegar. Vale. ¿Y cuáles van a ser esas sensaciones que vamos a vivir? Que va a vivir Javier, ¿eh? Que está ahí preparado. Vamos a disfrutar del vuelo como si fuéramos un pájaro, sin tener mucho conocimiento. Entonces va a ser un vuelo biplaza de bautismo, en el cual la persona se inicia al vuelo y puede vivir plenamente sin tener los conocimientos, ¿verdad? Estupendo. Entonces, una pequeña charla y podemos ir y lanzarnos al aire. Mi madre. Y ver, chinijo. Estupendo. A ver, compañero. Vamos a ver. ¿Cómo se porta? Es buen chico, es buen chico. Te dejo con él. Grabamos. Tenemos GoPro. Tenemos la cámara, que voy a hacer yo de cámara. Y luego les tomamos las declaraciones cuando regresen, cuando atterricen. Vamos a ver cómo es esto. Muy bien. 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 No, no, no. Indie Nation. Indie Nation. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, del vuelo de parapente nos hemos trasladado a Blue Frog, está ahí al ladito en los pocillos, ya han visto que al inicio del reportaje lo chulo que ha quedado, Gilbert está en la cocina y seguimos con Néstor, con otra de las actividades principales del bar, el stand-up paddle. ¿Qué condiciones tenemos que reunir para iniciarnos en esta actividad? Sí, prácticamente muy pocas, saber nadar, imprescindible para hacer este deporte, a partir de unos 8 o 10 años ya tenemos conciencia donde podemos explicar el entorno donde nos vamos a mover y si tú eres capaz de estar acostumbrado en el suelo y ponerte de pie, puedes venir a ser padre con nosotros perfectamente. O sea que mis hijos cumplen 8 o 10 años, se pueden venir al bar, pedir información de las tarifas y pillar el mejor horario cuando reúnen las mejores condiciones del mar, ¿no? Exacto, por la mañana y fin de tarde siempre suele ser lo más tranquilo para salir a hacer una remada en agua plana, algunos días tenemos incluso alguna olita que podemos aprender un poquito ya la parte de surfing y es una buena manera de entrar en el océano y empezar a conocerlo, es una forma muy fácil, siempre que lo hagamos bien y entendamos en qué lugar nos movemos. ¿Cuáles son los pasos básicos que me vas a enseñar hoy para terminar remando? Perfecto, lo primero que vamos a hacer es saber qué es lo material que tenemos aquí y en función de eso vamos a practicar la parte de autorrescatarnos, una posición de seguridad donde el viento no nos empuja, vamos tumbados y aprendemos a salir y entrar del agua con seguridad, que es lo primero, ¿verdad? Pues Néstor, si te parece procedemos. Aquí estamos, vamos a ello. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Chapuzones en la orilla de Los Pocillos nos esperan de vuelta en el bar, donde Gilbert maneja una carta variadita, repleta de ricos sabores y a un precio muy competitivo, atendiendo al lugar donde se localiza Blue Frog, en plena efervescencia turística de Puerto del Carmen. Gilbert ya está en la cocina y nos va a preparar un suculento bocadillo. Hoy toca el chivito, un bocata tradicional de Uruguay, pero tiene otros en carta, como el cubano o el pan bacnat del sur de Francia. Pan de calidad, ligado a buenos productos y a unas papas naturales que dan como resultado unas auténticas delicias. En la propuesta gastronómica de Blue Frog también destacan las hamburguesas de la casa, un secreto a la lioli o entre otras opciones, un solomillo al gusto. Sin embargo, en el día de nuestra visita nos llamó la atención un arroz tradicional de Indonesia, el Masi Goreng, descubierto por el propio chef en su escapada surfera del 92 a aquel país. El Masi Goreng es pollo deshuesado, gambas, el arroz y algunos toquitos que le da Gilbert para transformar la propuesta en un platazo. Bueno, pues desde este corner, desde esta esquina de Blue Frog, siempre me olvido de rana en inglés, el Néstor está ahí dando clases, están a padel y desde aquí pueden tener al chinijo, Néstor lo tendrán en buenas manos, estará divirtiéndose con el agua y aquí los platazos de Gilbert con una cañita sin lata, el niño con Néstor, nosotros aquí comiendo y bebiendo a gusto. El chivito, baguette típica de Uruguay y un plato de Indonesia que yo dije antes de Tailandia, me había confundido, un plato tradicional de ahí, tiene una pintorra absolutamente increíble. Vente para acá Javi, tomamos detallitos y te dejo un cachito, pequeñito pero te lo voy a dejar. Muchas gracias Gilbert. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!